Esta alabanza se intitula Nadien como tú. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará también, junto con él, todas las cosas que él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo. Lo diste todo, yo no puedo dejarte de amar, y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Gracias Señor, porque tú nunca cambias, tú sigues fiel a tus promesas. Gracias por este amor tan hermoso que tú sabes dar. Si tú, mi gran Señor, cuida a las aves y a los cuervos también. Que no les faltes, considera las flores su vestir. Están hermosas, cual nunca vi, estoy más Señor. Le das al hombre, y has provisto de paz, y bendiciones has llenado su ser con tu poder. Más que las flores, el hombre es, Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Dios los bendiga, bendiciones y para arriba.